Cuando tenemos tomas en movimiento, por ejemplo esta, y queremos extraer un elemento de la toma que se mueve y componerlo en otra parte, tenemos que lidiar con el movimiento que ya tiene la toma. Con lo cual, si yo trackeo la toma, extraigo la información de cómo se movió. Ok, ya tengo la información esa. Pero ¿qué hago con esa información? Si yo no hiciera nada con esa información, y por ejemplo lo que voy a hacer es rotoscopeo a mi persona, la tengo rotoscopiada y la compongo arriba de mi fondo y le voy a poner un transform, que la corre a un costadito. Todo está perfecto. Yo agarré mi imagen, la corrí a un costado y luego esta imagen se vuelve a componer. Esto funciona solo porque lo único que le apliqué es transformación. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Nada más. El problema empieza a suceder cuando yo escalo, por ejemplo, una imagen. Cuando la escalo, empieza a tener un movimiento totalmente distinto al plate. Esto se amplifica si yo, por ejemplo, la rotara. Si yo la roto, el movimiento que originalmente en la imagen venía de derecha a izquierda, ahora va a ser de arriba a abajo. Con lo cual, la imagen va a tener un movimiento totalmente distinto. Entonces, nada de esto va a pegar. Olvídense si en realidad yo flipeo la imagen, la invierto de alguna manera para tenerla opuesta porque quiero que dispare para el otro lado. Obviamente ya la imagen no solamente hace eso, sino lo hace en totalmente lugares opuestos. Con lo cual, yo cada vez que tengo que generar distintos movimientos en una toma, si la imagen está en movimiento, tengo que hacer un proceso para eliminarle ese movimiento. ¿Por qué? Porque todas las transformaciones que yo haga amplificarán el movimiento que la toma ya tiene. Si la toma se mueve para la derecha, cuando yo lo doy vuelta, se va a mover para la izquierda. Si la toma se mueve para la derecha, si yo la amplifico, se va a mover más para la derecha. Con lo cual, yo siempre tengo que primero estabilizar la toma, luego aplicar el movimiento sobre una toma que no se mueve, y luego reaplicarlo. Esta lógica estaría bien mostrada en este ejemplo, en el cual tengo la misma toma. Yo lo que hice fue agarrar la información del tracking y estabilizar mi toma, con lo cual ahora nada se mueve. Si yo me fijo acá, mi toma queda quieta. Mi rotoscopía la hago casi sin movimiento, porque está en el mismo lugar, es decir, me quedo solamente con el sujeto. Y como estoy utilizando un transform que está linkeado, le aplico la transformación, y la transformación lo escaló, rotó, o hizo lo que quería, hasta lo puedo rotar, lo que quiero, pero se queda en el lugar. Y una vez que pasa eso, a la imagen grande o lo que sea, le aplico el mismo movimiento de la toma. Con lo cual, ahora, mi movimiento, mi personaje, se mueve con la toma, a diferencia de este otro error que no tiene nada que ver con nada. Entonces, es necesario que para hacer una modificación a tomas que vienen con movimiento, poder eliminarle. Ahora, esto sería la básica, poder entender, estabilizado, yo aplico mis efectos, lo pongo en posición, y luego, una vez que tengo la imagen final que yo quiero aplicar a la toma, ahí le aplico el movimiento, siempre y cuando tengamos la misma resolución, el movimiento de cámara para desestabilizarlo y así aplicarse eso a la toma y que se muevan juntos. Este proceso, si bien está bien, no es el más indicado porque tenemos un problema. Este nodo, en este lugar, estaría rompiendo la concatenación. Concatenación es un proceso matemático que hacen los nodos de transformación, este, este y este, podrían estar trabajando juntos. La imagen, tomar la original y no hacer ningún proceso hasta no llegar acá. Con lo cual, estaría eliminando un proceso de mezclado de píxeles que se está generando en este lugar. ¿Cómo lo haríamos entonces? Tendría la imagen que se mueve, ¿no? Generaría un arroto que se mueva con la imagen, pero esto es siempre, digamos, uno hace un arroto que básicamente pegue con la imagen que me dieron. Con lo cual, acá tengo el arroto que pega con la imagen que me dieron. Cuando le aplico ese arroto, ese arroto se mueve en el lugar correcto, ¿no? Y luego esto no hizo ningún pixel landing porque los píxeles están originales. Salieron de esta toma, nunca los mezclé. Acá es donde empiezo a mezclar. Estabilizo, está quieto. Luego le aplico mi transformación. Y luego le aplico a esto el match move. Todos estos procesos ninguno pensó. Recién está pensando el último porque pido que se vea. Pero en realidad se solidifica y se genera la imagen de la concatenación en el merge. Entonces, ahí está, perfecto, este proceso. ¿Cómo veo la diferencia de uno y otro? Pongamos este en un view, saltemos a la otra vista y pongamos este acá. Si yo voy y los comparo, fíjense cuánto más blureado está esta imagen de esta. Tendría una imagen de baja calidad, ¿no? Pero fíjense cuánto se fundieron los píxeles. Eso es por este proceso que hicimos acá. Si yo a ese proceso se lo elimino, fíjense la imagen que está softeada, esta. Yo le saco este proceso. La imagen vuelve a verse definida. Obviamente no va a tener rastoscopía. Pero si las comparo, la imagen interna, fíjense que tiene la misma calidad. ¿Por qué acá la concatenación sucede? Transform, transform, transform. El problema fue cuando le agrego algo en el medio que rompe esa concatenación. Ahí softeará. Pero bueno, esto explica un poco concatenación y explica por qué los offsets tienen que estar siempre cuando la imagen está estable y no se está moviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!